Bueno, muy bien, entonces ahora voy a leer cuáles son esas características y atributos que la sociedad asume que debe de tener un hombre y lo que la sociedad asume es lo que voy a empezar con Nora, entonces aquí en el hombro dice sensible, sumisa, delicada, discreta y está con la boca completamente tapada, dice cara maquillada, reservada, dócil, delicada, siempre trabajadora, delgada y con cuerpo de modelo, propia, o sea se refiere como a la propiedad, a que no debe salirse de los límites, sensible, comprensiva, recatada, vestirse correctamente entre comillas, bien, vestirse correctamente bien, si quieres ya quítatela dejo. Bien, con respecto, le pegaron fuerte, proveedor, valiente y esto aquí, en la zona del pecho, ¿no? Porque es el empuje de la fuerza, la proveeduría, fuerte también en el brazo, macho, fuerte y formal trabajador, ¿no? Dice la sensibilidad, demanda del hombre, caballerosidad, respeto y... ¿y qué? ¿me ayuda? Y respeto hacia las mujeres, ya, ya entiendo. Muy bien, caballeroso y demanda machos, ¿no? Bueno, ya hay dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el común? ¿Qué observan ustedes aquí? ¿Cuál es lo que comúnmente se demanda de los hombres y lo que comúnmente se demanda de las mujeres? ¿Quién quiere? Macho y fuerte, sensible y delicado. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Sí? No se amontonen. Los hombres se pide, como que están en un círculo público, que se dejen ver, y en las mujeres justo lo opuesto, que están en un círculo más íntimo, que no resaltan, que no resaltan, que no resaltan, por eso no se desplazan la forma de vestirse, ¿no? Ajá. Y la discreción. Sí, gracias. Y la discreción. Y yo le preguntaría de forma breve a Nora y a Alberto, sí, Alberto, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron cuando les vinieron y les pegaron estas etiquetas? ¿No? Y, por ejemplo, cuando te pidieron, no sé si te pidieron específicamente si podía hacer la boca. Por favor. Bueno, pues, con ese ejemplo, precisamente, yo intuí, ¿no? De qué se trataba, ¿no? Un poquito de eso, ¿no? Que la mujer no debe opinar, o si opina, pues que no sean opiniones muy fuertes, ¿no? O sea, como que sí sabías más o menos hacia dónde, del corazón, ¿no? Diciendo, a lo mejor, antes de verlo, dices algo de sensibilidad, o sea, también en automático empecé, sabes por qué lo ubica en esa parte de tu cuerpo. Exacto. Muy bien. Y, ¿cómo te sentiste incómoda, o te puso a pensar? Sí, me puso a pensar incómoda, ¿no? La gente, pues sí, con muchas cosas, ¿no? Claro. Este, y, pero sí, evidentemente, en el momento en que yo empezaba también a tratar de pensar en esto, exacto, empezaba yo también a reflexionar. Ok. Muchas gracias. Alberto. Yo creo que de una manera, sí, los primeros de aquí, pues sí, era loco, ni se imaginaba. Los que nosotros también eran los de por acá abajo, ¿no? Macho cerca de... ¿No? ¿Qué podían decir esta parte, no? Y ya, tú me dijiste que era macho, pues ya, en relación a ciertas cosas. Sí. Y incomodidad, pues no, no me sentí nada. Y alguna vez ustedes, como Nora, como Alberto, han sentido este peso, este peso, o bueno, le estoy dando ya una connotación, o estas características, atributos que se lo solicita, ¿no? Socialmente, ¿alguna vez a ustedes les ha estorbado o han querido salir como de esa estructura, de esa, lo que llamamos nosotros, como salir de esa caja, ¿no? Sí. Yo en lo personal, este, sí, digo, en la crianza, ¿no? Sobre todo, puedo yo relacionar algunas de estas demandas, ¿no? De mí. Y sí, por supuesto que luego ya cuesta trabajo, pero si uno quiere, ¿no? Que usen las puertas que son cercanas, que hacen mi voz, ¿no? Sí, en el aire, de pronto, digo, yo sé que ya somos adultos y que tenemos nosotros en nuestras manos el poder de decisión, pero ciertamente a veces es un poquito de... Hay un poco de carga, en ese sentido. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes hijos, Nora? No, no. ¿Tú, Alberto, tienes hijos? No. Ajá. Y tú, Alberto, ¿has sentido esto que a veces, si quieres decir no a algo de lo que socialmente está como establecido? Sí, ¿no? Y te sientes que a la gente se te queda viendo feo o te dicen, pero ¿por qué no lo actúas de esa manera si tú tuvieras que ser así? ¿O por qué actúas de esa otra manera si eres hombre no tendrás que hacer ese tipo de cosas? Sí, hay veces que sí. ¿Es algo que pesa? ¿Tú te sentirías como un peso o es algo nada más que te incomoda de momento y...? Ajá, no, no, no me tiene que incomodar, sino que no me siento que por ser hombre lo tendrá que hacer de esa manera, pero la incomodidad... Ok. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto en relación a esto, en relación a esta pregunta que yo les hacía a Nora y Alberto, en relación a si a veces que hemos querido salir de estos cánones o de estos límites que nos marcan? ¿Qué tipo de consecuencias hemos obtenido o hemos tenido o hemos vivido? ¿Y qué hemos reflexionado al respecto? ¿No? Todavía están muy calladitas, muy calladitas. Bueno, entonces les pido un aplauso por favor para la reunión. Bueno, muchas gracias. Pues están quitando ya las etiquetas. Y es un poco... Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Bien. Y aquí les traje entonces el concepto... Les voy a presentar entonces el concepto de género. ¿Qué es el género, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? ¿De qué se trata este término o este concepto que a lo mejor hemos estado escuchando a lo largo ya sobre todo en los últimos años? Y bueno, principalmente esta semana en la UNAM, ¿no? A partir de lo que sucede el lunes 29 de agosto. Y bueno, entonces género por todos lados y caminamos por la universidad y vemos estos letreros en donde dice yo apoyo la igualdad de género y bueno, si no sé qué es esto, vamos a comprender un poquito de esto. Marta Lamas, que es una de las principales feministas y que desde luego ha estado mucho tiempo generando este concepto y desde luego perfeccionándolo y estudiándolo, ella nos comenta o nos dice, o ella lo describe como un conjunto de ideas, representaciones prácticas y prescripciones sociales, esto que veíamos en las etiquetas, que se desarrollan desde la diferencia anatómica y esto lo vamos a seguir platicando un poquito más adelante, ¿no? Como desde la diferencia anatómica, como aquí tenemos sentado a un hombre y tenemos sentado a una mujer, ¿no? Y como desde esa diferencia se construye una idea de lo que deben ser los hombres, de cómo se deben de comportar los hombres y de lo que es propio de los hombres y de lo que es propio de las mujeres, ¿sí? Pero la cuestión es que nosotros vivimos nuestra vida y nosotros vivimos nuestra vida pensando que esto es así como natural, ¿no? Inclusive posiblemente a lo largo de nuestras vidas, con diferentes personas de nuestra familia o de nuestro alrededor, lo vivimos como natural, ¿no? Entonces la maternidad es algo natural y la cuestión esta de las etiquetas que le ponían a Nora, ¿no? La sensibilidad en las mujeres es su naturaleza, ¿no? Y la fuerza de los hombres pues es su naturaleza, ¿no? Y si a lo mejor hay una conducta no muy apropiada hacia las mujeres, ¿no? De esto que llamamos el machismo, ¿no? Que puede ser hasta violento, entonces pues eso es la naturaleza de los hombres. Yo recuerdo a mis abuelas que justo me referían como a ese tipo de situaciones, ¿no? En donde se hablaba de lo que es natural o de lo que es propio. Un hombre debe ser fuerte, una mujer debe ser sensible, debe tener cualidades de cuidado, ¿no? De protección hacia los demás y desde luego también, ¿por qué no decirlo, no? Este, de sumisión, ¿no? Y a los hombres se les educa de una forma completamente diferente y esto, esta educación viene inclusive desde antes de nacer, ¿no? ¿Qué sucede por ejemplo cuando una mujer está embarazada y se conoce el sexo del bebé? ¿Qué pasa si el bebé es hombre? Sí, pero ¿de qué color se compra la ropa? Azul, ¿no? Se va haciendo una diferencia. Y si el bebé es una niña, entonces se compra la ropa de color rosa. Y fíjense, ya desde ahí estamos parlando como estas diferencias, ¿no? Y cuando el niño o la niña nacen, por ejemplo, con estas situaciones de regalarles juguetes, ¿qué tipo de juguetes se le regalan a las niñas? Muñecas. Muñecas, ¿qué más? Peluches. Peluches, cocinitas, ¿no? Cosas como para irla preparando para ese mundo, ¿no? Para el mundo del cuidado, el mundo para el ámbito, lo que es el espacio doméstico, ¿no? Este, para hacia allá la orientamos, ¿no? ¿Y qué pasa si la niña de repente un día dice, yo quiero una caja de herramientas? O no quiero usar falda, quiero usar pantalón todo el tiempo, ¿no? Y quiero el pelo cortito y no lo quiero largo. ¿Qué sucede si esta niña sale como de esos, eso que decíamos, de esos límites que están establecidos socialmente de alguna forma? ¿Cómo le llamamos a este tipo de niñas? Machorra. Machorra, ¿no? O gruna, ¿no? Y un niño, un niño que quisiera ponerse a lo mejor un traje que no es propiamente un pantalón, ¿no? O que quiere jugar con una muñeca, o que quiere jugar a cocinar, o que quiere jugar con sus hermanas o sus primas, ¿qué sucede con eso? O quiere aprender a barrer. ¿Cuál es en lo popular? ¿Qué es lo que se dice de ese niño? O que está rarito, ¿no? Que es raro, o que no, mijito, no puedes poner eso, no vaya a hacerla de malas, ¿no? En fin, entonces, bueno, a eso se refiere este concepto. Y es todo lo que construye, es decir, el género es esta construcción sociocultural, pero que además yo agregaría de lo sociocultural todo el arraigo que va más allá de lo cultural y de lo social, ¿no? Porque nosotras, las personas, también tenemos, desde luego, somos personas sociales y tenemos también una psique, ¿no? O sea, estamos conformados también emocionalmente por diferentes situaciones en nuestra vida y entonces la forma en cómo nos educan y nos dicen que debemos ser, pues todo eso se va quedando muy adentro de las personas, ¿no? Ahorita platicaba conmigo Nora justo, estábamos platicando un poco como de tema, ¿no? Y yo le decía que cuando nosotros presentamos este tipo de temas o cuando estamos impartiendo los talleres o los cursos o los cursos de género, siempre se abre como una polémica en los grupos y hay mucha reflexión y mucha discusión al respecto. Y esto tiene que ver por qué este tema, a mí me parece, no sé ustedes cómo lo vayan viviendo, cómo lo vayan pensando, es algo que nos atraviesa, atraviesa todo lo que somos, ¿no? Porque entonces cuando escuchamos este tipo o cuando vemos este tipo de conceptos, cuando los revisamos, entonces empezamos como a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? A mí me pasó hace muchos años, cuando yo estudiaba en la universidad, tuve la suerte de tener una profesora que fue la que nos empezó a platicar un poco de todo este tema de la perspectiva de género y desde luego del feminismo, nos empezó a hablar de todo ello y justo eso a mí me pasaba, ¿no? Cuando esta profesora hablaba del tema, yo empezaba como a hacer una revisión de mi propia vida, ¿no? De lo que había vivido hasta ese momento y entonces me daba cuenta que a lo mejor la relación que yo estaba teniendo en ese momento con un novio, ¿no? Que estaba muy enamorada de más, a lo mejor una relación violenta, ¿no? Empezaba yo a detectar a lo mejor situaciones de violencia o situaciones que no eran muy positivas para mí ni para la relación. Entonces todos estos temas lo que hacen es como que van tocando, van abriendo, van cuestionando nuestras propias, lo decíamos en el objetivo, nuestras propias actitudes, ¿no? Y vamos, a lo mejor, quisiéramos, ¿verdad? Que eso fuera factible y posible. Vamos, quizás, siendo como un autocuestionamiento, vamos cuestionando este tipo de actitudes, ¿no? De si lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy viviendo, está bien, ¿no? Este, pero bueno, vamos a seguirlo de alguna manera hablando a lo largo. Bien, hay un, este, otro concepto que es importante que es el sistema sexo-género. Voy a pasar a un esquema. Bueno, entonces dice, vamos a distinguir, vamos a hacer una distinción entre lo que es el sexo y lo que es el género. Y esto, desde luego, trae toda una, desde luego trae toda una historia y una conformación teórica atrás, ¿no? Y que tiene que ver con que, bueno, vamos a definir qué sexo se refiere específicamente a los hombres, a las mujeres, y específicamente a la cuestión biológica, ¿no? Y entonces, bueno, el hombre fecunda, la mujer concibe y esto es una cuestión natural, ¿no? Es decir, se nace hombre y se nace mujer, ¿no? Y esas diferencias biológicas no cambian, ¿no? Así son, ¿no? Sabemos cuando nace un bebé si es varón o sabemos si es niña, ¿no? Dependiendo de físicamente, bueno, pues ahí se sabe, ¿no? O desde antes, cuando se hacen estos ultrasonidos, que se sabe si es niña. Aquí no nos vamos a meter en el tema de la intersexualidad porque, bueno, estamos acercándonos apenas a algo muy básico, pero ahí tendríamos que abrir de igual forma como un espacio para lo que se llama la intersexualidad, ¿no? Estas personas que nacen con ambos aparatos reproductores, ¿no? Y que les llaman intersexuales. Bueno, y la distinción con el género, el género ya decíamos, es algo que se construye social, social y culturalmente, es algo que nos dicen que así nos van educando desde que nacemos y entonces el género, cuando nos referimos al género, nos referimos a lo masculino y nos referimos a lo femenino. Seguramente a ustedes les ha tocado contestar en algún cuestionario cuando dicen, ¿no? Sexo y ponen abajo femenino o masculino. Bueno, eso es incorrecto, ahí debería de ser hombre o mujer, ¿no? Y cuando nos referimos al género, nos referimos a lo masculino, a lo femenino. Y bueno, socialmente ya decíamos, lo veíamos en el ejercicio de las etiquetas, se refiere a los hombres más bien en el ámbito productivo, de productividad, ¿no? Estaba la etiqueta de proveedor, es el que decían por acá, es el que está en el espacio público, el que trabaja. Digo, ahora ya las cosas han cambiado mucho, no es una generalidad, pero bueno, allá hay otras cosas que se atraviesan. Y lo femenino tiene que ver más bien con lo asistencial, ¿no? Que es esto de los cuidados, del cuidado de la casa, del hogar, el cuidado de las personas, ya sea de las hijas y de los hijos, o de las personas ancianas, de casa, etcétera, etcétera. Se delegan más bien a lo que es las mujeres, y bueno, se refiere al género femenino. Entonces, es algo sociocultural, es algo que se aprende y tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y es algo que puede cambiar, ¿no? Que es ahí a donde apuesta toda esta, pues toda esta situación o toda esta intervención que hacemos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la UNAB, ¿no? Apuesta a un cambio, a un cambio basado en una, insisto, en una reflexión, ¿no? Y desde luego en el conocimiento, pues para poder, para poder, sí, activar esos cambios, ¿no? A lo mejor primero desde lo propio y luego desde lo cercano y poderse ir extendiendo. Entonces, regreso a este concepto, el sistema sexogénero es el conjunto de acuerdos a partir de los cuales una sociedad transforma la sexuación biológica en un producto de la actividad humana. Este es un concepto de Rubin, que lo desarrolla desde luego en un artículo que se llama El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, ¿no? En 1975. Y bueno, ahí es donde ella establece, bueno, habla de este concepto del sistema sexogénero, ¿no? Un poco para que lo conozcamos. Ahí se lo pide. Y bueno, no sé si hasta aquí hay, me gustaría, desde luego, que ustedes hicieran, si quieren hacer algún comentario o tienen alguna duda al respecto. Anímense a preguntar, anímense a comentar, anímense a reflexionar. Sí tienen cara de que están pensativas y pensativos en proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algunas dudas aquí? ¿Ya se conocían este concepto? ¿Cómo tal? ¿Sí? ¿Allá, sí? ¿De dónde vienen ustedes? De la Facultad de Filosofía y Letras, Filosofía y Letras, Filosofía y Pedagogía. Ah, ok. Perfecto. ¿Ya habían tomado el taller ustedes? No. ¿O alguna plática o algo? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, ahora hablemos de la equidad. Ya, de alguna forma, ya se definió el concepto de género. Ya sabemos que el género es algo que ha sido construido, que no es que sea natural, ¿no? Sino que es algo que socialmente se nos ha formado de esa manera. Y ahora, esta imagen me gusta muchísimo, muchísimo, porque en esta imagen explica la diferencia entre la igualdad y la equidad. Porque, ah, ¿cómo hay discusión en relación a eso? Y sobre todo también, yo he escuchado algunos comentarios de la campaña que se está llevando, ¿no? De HeForShe, que dice igualdad. Pues, ¿cómo que igualdad? Si las mujeres y los hombres no podemos, o sea, sabemos que físicamente no podemos ser iguales. Entonces, físicamente hay diferencias, ¿no? Pero esta imagen me gusta mucho porque de verdad nos explica exactamente qué diferencia hay entre la igualdad y la equidad. La igualdad es el alcance que podamos tener todas las personas, no importando nuestro sexo, ¿no? El alcance que podamos tener o el acceso a los derechos, ¿no? Entonces, establecen leyes o se tienen que ver más bien con el marco, con un marco jurídico, legal, ¿no? Tenemos acceso a los derechos, o sea, en el papel está, ¿no? En el papel está, en la Constitución está, que somos iguales, que debemos ser tratadas iguales, ¿no? Las mujeres y los hombres. Y a eso se refiere esta imagen, ¿no? Todos, ustedes ven, ahí está, vamos a suponer que es un papá con sus dos hijos, están viendo un partido de béisbol y están subidos sobre una caja, y todos tienen el mismo tamaño de caja, es igual, la misma, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El hijo menor no alcanza a ver porque está más chaparrito, tiene características diferentes, es un niño y es un niño menor, ¿no? Seguramente su hermano, pues, tiene... ¿De cuántos años calculan que sea ese bebé que está ahí asomado? ¿Cuántos les gustan? Que unos tres años, ¿no? ¿Y el niño de en medio? Cinco. Unos cinco, ¿no? Y está, vamos a suponer que el señor de acá es el papá. Y entonces, cuando hablamos en términos de equidad, hablamos de... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de acciones? O... Sí, bueno, ahorita lo vamos a definir con más claridad, pero vemos en la imagen, entonces, que el hijo de en medio... El papá ya no tiene caja, ¿no? El hijo de en medio está subido sobre una caja y el hijo menor tiene dos cajas para poder alcanzar a ver el partido, ¿no? Entonces, bueno, hacia allá vamos. Yo espero que se pueda ver el video. Y si no, pues ya... Lo buscamos... Ah, le vas a prender más. Es que se me pone aquí la pantalla. Yo lo probé en mi... Pero ¿sabes qué? No tengo... Ah, es que... No tengo el cursor. Ajá. A ver si lo puede... Si no, lo buscamos al final y lo paso. Seguramente no se vinculó a la presentación. Bueno, ahorita ponemos el video. Vamos, entonces, muchas gracias. Vamos a ir, entonces, a lo que es el concepto de equidad, ¿no? ¿A qué nos referimos con la equidad? Ya vimos la imagen y nos referimos al reconocimiento de la diversidad del otro y esto para propiciar condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades. Hablábamos de la igualdad de oportunidades, del acceso, ¿no? A esas oportunidades, a esos derechos, el acceso a los derechos. Y desde luego se debe de tomar en cuenta lo específico de cada persona. Y lo veíamos en la imagen, ¿no? Con las estaturas de las personas que estaban ahí para ver el partido. Entonces, fundar por una política de equidad de género supone que se deben de generar las condiciones necesarias para que hombres y mujeres cuenten con las mismas oportunidades para su desarrollo integral como personas, ¿no? En todos los ámbitos. Y esto es importante. Es importante y sí quiero recalcar que cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de género, no estamos hablando únicamente de un tema de mujeres, ¿no? Estamos hablando de, no nada más de mujeres, sino también el tema, también son los hombres, ¿no? Y entonces ahí hay estudios diversos, profundos, sobre la masculinidad y sobre las masculinidades y todos estos temas que también son muy importantes para poder entender también cómo se van conformando estas relaciones entre hombres y mujeres y buscar entonces un equilibrio, ¿no? En las formas de relacionarse, en las formas de vivir y en el acceso a las oportunidades y a los derechos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, cuando oigan que dicen, ah, sí, género, pues sí, pues qué vale, ¿no? Luego convocamos a, hacemos las convocatorias para los cursos y los talleres de género y las que más participan, pues son las profesoras o académicas en algún instituto y tenemos pocos compañeros, ¿no? Afortunadamente eso es algo que ha ido cambiando porque se tiende a tener esta idea de que es un tema únicamente de mujeres, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de equidad hablamos a ir más allá de la distribución de recursos económicos y materiales, ¿no? Porque, bueno, se realizan ciertas acciones para alcanzar este equilibrio, para alcanzar estos, en términos equitativos entre hombres y mujeres, pero se quedan solamente en eso, ¿no? En dar recursos, bueno, en realizar acciones. Es algo que no quisiéramos que sucediera, por ejemplo, con la campaña esta semana en la UNAM. Entonces, las instancias cumplen porque les llega un oficio y les dice tienes que cumplir con ciertas actividades, ¿no? Y entonces, hay quienes se preocupan dentro de los centros o los institutos o las facultades y realizan y convocan y realizan una serie de actividades, ¿no? Y pueden ser actividades así, ¿no? Como esta, como las pláticas, como el cine, el cine, el cine debate, ciclo de cine, en fin, ¿no? Este, o las autoridades a lo mejor hacen una revisión específica de algunos documentos, no sé, para facilitar el acceso de las académicas a cierto nivel, ¿no? Este, por ahí traigo también unas gráficas y en algún momento tenemos tiempo de revisarlas porque desde luego se ha hecho, se ha hecho mucha investigación al respecto en que cómo está, cómo está la UNAM, ¿no? Cómo están las mujeres y los hombres en la UNAM, cómo está tanto en la población académica como en la población administrativa como en la población estudiantil. Entonces, ya hay estudios, de hecho, los números están ahí y nos dicen cosas muy interesantes y nos dicen que tenemos que todavía que trabajar mucho más para poder alcanzar esto de la equidad, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de la igualdad reconociendo y respetando las diferencias, ¿no? Y se refleja en un trato justo y semejante independientemente de quién se trate, ¿no? Para poder lograrlo se requiere, desde luego, y ya lo estaba diciendo yo ahorita, una participación de diferentes actores sociales, de diferentes niveles también, ¿no? Por ejemplo, en nuestra universidad, ¿no? Es decir, hay una postura desde la rectoría para tratar ya estos temas de manera abierta y hay un protocolo de atención para los casos de violencia de género, que eso es algo que también el rector nos hablaba el lunes 29, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son acciones que se van realizando desde diferentes niveles y desde diferentes actores y, desde luego, van directamente, o sea, emergen directamente desde las políticas institucionales, ¿no? Al existir ya un protocolo y al existir... ¿Ustedes conocen los lineamientos para la igualdad de género en la UNAM? ¿Han oído hablar de ellos? ¿No? Todas las personas que están aquí son de la UNAM, son universitarias, ¿sí? Bueno, hay un protocolo que fue... se emitió en el 2013, que es el... no es un protocolo, es un... perdón, los lineamientos para la igualdad de género en la UNAM. Y ahí establece ya, hay una política, ¿no? que va a regir todo este tipo que comienza, que fue como el comienzo de todo este tipo de acciones que se está realizando ahorita, ¿no? Y desde luego, se habla de este otro concepto que es muy importante cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de género y de igualdad, que son las acciones afirmativas. ¿Alguien sabe qué son las acciones afirmativas? Bueno, las hemos vivido todo el día, todo el tiempo las vivimos en la ciudad. Seguramente ustedes han utilizado el transporte público, ¿no? Metro, metrobús, y saben de esta sección adelante del transporte público que está únicamente confinada, sobre todo en horas pico, para las mujeres. Eso es una acción afirmativa. Ahorita vamos a, si quieren, a platicar un poquito más de eso. ¿Por qué? ¿Qué se buscó? ¿Alguien sabe cuál es el objetivo de esa acción afirmativa, por ejemplo, en el transporte público? Ahora sí participen, porque ya me cansé de hablar de un solito. Sí, allá atrás. Evitar el apoyo sexual, ¿no? Ok, sí, de alguna forma, sí. Entonces, ¿y qué piensan? ¿Piensan que es algo que está resultando? ¿No? Allá, ¿por qué no? Muchas veces no, porque las mujeres no se van precisamente hasta donde se deshacen en sus lugares. Se meten a donde están los hombres y no hay problema. Sí, muy bien. Entonces, no está funcionando por eso. A ver, había que a otra mano, allá a otra, y luego a cada. Sí, por favor. Bien, es que hay una situación desde esta diferenciación que se ha hecho que no debería de ocurrir. Ajá. Todos tendríamos que viajar en el mismo espacio sin necesidad de separarnos, porque para eso tendría que hacer unas políticas públicas dirigidas a precisamente educar a todos esos hombres indígenas que deben de mantener una cierta conducta en el lugar donde se encuentren, respetando las diferencias que existen entre nosotros. Sí. Pero desafortunadamente esto nos hablaría de una educación que se ha dejado desde hace 30 años. Desafortunadamente y las consecuencias las estamos viviendo en este momento. Sí. Ahora, ¿qué habría que hacer? Bueno, estas reacciones afirmativas no solamente tendrían que ser separarnos unos de otros, porque ya estamos haciendo también diferenciación. Sí. tendrían que haber una política educativa de normas y valores para cada uno de nosotros en los cuales nos desempeñemos en cualquier ámbito de manera general sin hacer ninguna disminución. Ok. Gracias. Sí. Allá otra mano y acá la compañera de filosofía. Sí, por favor. Yo me he dado cuenta que no ha funcionado porque dicen, hay unos aires donde dicen específicamente mujeres, niños y personas de edad avanzada o de la tercera edad. Ajá. Y ahí es cuando los señores de la tercera edad que todavía no son de la tercera edad, perdón, los hombres que todavía no son de la tercera edad nada más porque se ven canos se ven y ocupan el lugar y tienen una señora mucho más grande que ellos y no sepan porque dicen pues esta ya está bien entonces yo pienso que no como decía el compañero no ha resultado no ha resultado bien, gracias, sí, acá. Bueno, nosotros estábamos discutiendo un poco respecto al tema y desde nuestra perspectiva pues es como un proceso como muy distinto porque se intenta como que esa igual, bueno, esa equidad y al mismo tiempo se abre la brecha en la desigualdad, en la discriminación por el hecho de que es complicado que una, o sea, nos están poniendo como el reflejo de que una mujer y un hombre no pueden viajar en el mismo vago entonces es como un conflicto muy fuerte del hecho de que yo no pueda compartir con un hombre el asiento del frente o que nos estén como separando, ¿no? entonces siento que más allá de esa igualdad igual pues estaba como reflexionando esa idea de que si se hace esa separación era por el acoso sexual que sufría la mujer, ¿no? ¿Sufría? Bueno, sufre, aún actualmente sufre y que eso es lo que conllevó a esa separación sin embargo pues siento que estamos generalizando a los hombres en ese aspecto porque no creo que muchos realicen esas actitudes y se desempeñen como tal, ¿no? Entonces es como ese trance de que ya no pueda compartir el asiento o el vagón con un hombre, ¿no? O sea, no se para demasiado. Sí, gracias. Miren, saco a colación este ejemplo porque es un ejemplo muy común, lo vivimos todas y todos, ¿no? En el transporte de alguna manera. Y también es que saco a colación a propósito por lo que genera también la discusión del tema, la discusión sobre el género y sobre la equidad y sobre la igualdad, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé ustedes si tienen acceso a las redes sociales, al Facebook de la universidad, ¿no? Por ejemplo, voy a poner ahora, voy a tratar de complementarlo con ese ejemplo. Entonces, cuando comenzó la pre-campaña del G4G, hubo una discusión muy ácida en las redes sociales por la misma campaña lo que implicaba, ¿no? Porque, bueno, en una red social las personas entramos a un Facebook, entramos a ya sea el nuestro o al de alguien y tenemos esta libertad de poder opinar, ¿no? De poder decir, de poder emitir mi propio pensamiento sobre eso que se está diciendo, sobre esa imagen que está, ¿no? Entonces, había, sí, armó una discusión muy ácida en relación a la pre-campaña y porque justo había como comentarios de, ah, no, bueno, sí, porque entonces ahora las privilegiadas son las mujeres. Por ejemplo, en el transporte, ¿no? Ellas tienen la parte delantera del transporte y, ¿por qué entonces no podemos convivir hombres y mujeres? Porque entonces si hablamos de la igualdad y la equidad, entonces, ¿por qué tiene que poner una parte separada de las mujeres? ¿Ustedes por qué creen que se realizó esta acción? Efectivamente, es una acción que probablemente, no, no que probablemente, que seguramente no está funcionando, pero esto tiene que ver con que no se han articulado otras situaciones simultáneas, ¿no? Que tienen que ver justo a lo mejor con capacitación o educación, en fin, ¿no? Es algo muy complejo, o sea, incidir en las actitudes de las personas aún más cuando estamos acostumbradas y acostumbrados a que así es, ¿no? Y a veces estamos tan, voy a hablar específicamente del acoso hacia las mujeres, ¿no? Estamos tan acostumbradas que ya forma, forma parte de nuestra vida, ¿no? De nuestro crecimiento. ¿Ya me pasé el tiempo? No. Ah, bueno, entonces, si de repente me alargo mucho, díganme, ¿no? Entonces, ah, muy bien, este, entonces, tiene que ver, ¿ustedes por qué creen que se realizó desde el gobierno de la Ciudad de México esta acción afirmativa? ¿Por qué creen que se les ocurrió esto de asegurar los lugares de enfrente para las mujeres? Porque era fácil y vistoso. Ok, porque era fácil y vistoso. Pero debe de haber alguna razón más allá de lo fácil y lo vistoso. Pues para protegerlas precisamente del acoso sensual que se ha ejercido contra las mujeres. Yo estoy de acuerdo que no todos los hombres ejercen este tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Pero alguna vez ustedes han entrado o buscado números o sea, estadísticas de los estudios que se han hecho acerca del acoso o de la violencia que se vivía hacia las mujeres. Por supuesto que los hombres también, algo que también debe de quedar muy claro cuando hablamos de género es que no hablamos de un rebachismo de las mujeres contra los hombres, ¿no? Inclusive se confunde el término de feminismo con el que se equipara al término de machismo y esto es un concepto también erróneo, ¿no? Feminismo no es equiparable a machismo, ¿sí? En todo caso hay otro concepto que alguien define, ¿no? Que lo parecido al machismo sería como el hembrismo, ¿no? Pero no el feminismo. El feminismo es un movimiento político que viene desde hace muchos años inclusive, bueno, a lo mejor tenemos idea de que nació por ahí de los 60 o 70 pero todavía tiene una historia todavía más atrás inclusive del siglo XVIII o del siglo XIX hubo muchas mujeres que de alguna manera luchaban por los derechos de las mujeres, por el derecho a la educación, por muchas cosas, ¿no? Bueno, pero yo yo las invito y los invito a que busquen, porque ahora es muy fácil ahora con esto en los medios los medios o en Google, ¿no? Y todos estos buscadores que existen que ustedes busquen estadísticas y lamentablemente las estadísticas lo que nos dicen es que sí, claro, hay hombres que sufren violencia pero mayoritariamente ¿quiénes creen que las sufren más? Las mujeres. Y entonces es por eso que se buscan desde diferentes instancias como por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México este tipo de acciones. Pero lo que sucedió fue que nada más realizaron la acción afirmativa se supone que las acciones afirmativas son temporales no es algo que se tenga que quedar para siempre se supone que son temporales porque se tienen que realizar otro tipo también de acciones conjuntas o de situaciones que hagan que de alguna manera esto se vaya retirando ¿no? Esto de las cajas ¿no? O sea, esas cajas en el esquemita del principio en el dibujo del principio no es que se quieran dejar ahí todo el tiempo ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños van a crecer ¿no? Los niños de la imagen van a crecer entonces en algún momento ya no van a necesitar tener la caja para ver al otro lado entonces se supone que son una de las características de las acciones afirmativas cosas que se temporales ¿por qué no resulta? Pues porque nada más lo dejaron ahí ¿no? Y es algo que se sigue repitiendo se sigue repitiendo se sigue repitiendo pero no se ha realizado otro tipo a lo mejor de campañas o de acciones para concientizar o sensibilizar a la población acerca de todo lo que sucede en relación a esto del acoso en el transporte o en la calle ¿no? Lo que sí se ha colocado es una serie de anuncios donde dice algo así que tengan conciencia de que pasarse a esa área causa sanción Sí, y a determinada hora los policías también vigilan y bueno en las estaciones del metro hay algunas oficinas en donde se puede ir a denunciar que bueno también ahí hay una serie de cosas que observar ¿no? porque a veces la víctima vuelve a ser otra vez acusada cuando va y quiere denunciar que alguien se acercó o que alguien la tocó etcétera etcétera pero bueno ahí hay como ustedes ven no es fácil es hasta cierto punto complicado poder articular todo para alcanzar como estos objetivos y les estoy hablando del transporte público ¿no? que es algo que insisto de alguna manera vivimos las personas ¿no? cotidianamente bueno las acciones afirmativas son medidas encaminadas a disminuir y eliminar las diferencias de impacto social entre ambos géneros se desarrollan para garantizar la plena incorporación de las mujeres en el ámbito en los espacios ¿no? no nada más en lo laboral sino en los espacios en una convivencia pues podemos decir repitiendo ¿no? más equitativa más cordial etcétera etcétera ¿no? ojalá las mujeres no tuviéramos la necesidad de tener que usar un espacio este específico ni en el transporte ¿no? y bueno y son temporales ahí no dice pero se supone que se diseñan con un tiempo determinado y no deben de ser como muy alargadas ¿no? bueno no sé hasta aquí tienen una duda comentario este ¿cómo se dice? reclamación también se aceptan todo tipo reclamaciones comentarios dudas si han quedado claro entonces cómo partimos de este concepto de género hablamos de el sistema sexogénero y luego fuimos hacia la equidad y mencionamos un poco la situación de las acciones afirmativas esos son conceptos que yo quiero bueno que me gustaría que ustedes se quedaran reflexionando se quedaran pensando y si es posible investigaran un poco más o se acercaran un poco más ojalá y podamos abrir como esa esa semilla de curiosidad para que ustedes sigan sigan buscando este y desde luego pues en lo que les podamos ayudar en el programa universitario estudios de género desde mi desde mi posición pues con mucho gusto quedan invitadísimas invitadísimos a los talleres de sensibilización hay cursos teóricos también en donde hay una revisión teórica muy completa para tener mayor conocimiento sobre este tema y saber de lo que estamos hablando bien miren aquí les puse nuestra página no sé si tenemos acceso porque no sé porque no tenemos internet ¿verdad? no pero los invito a que ustedes googleen web y pueden ver ahí hay diferentes partes del sitio del sitio web en donde ustedes pueden encontrar desde luego información también toda la difusión de formación que tenemos en el PUE llevamos a cabo dos diplomados anuales hay diferentes seminarios de posgrado los talleres de sensibilización los cursos en fin ¿no? y pueden ustedes también ahí porque se encuentra todo en nuestra página revisar estas estadísticas que yo les comentaba son les llamamos radiografías y son estadísticas que se han hecho de las tres poblaciones académica administrativa y estudiantil de la UNAM y ustedes ahí pueden ver ¿no? cómo están las carreras si hay más mujeres más hombres qué pasa con las académicas ¿no? con los académicos en fin todos estos números que nos pueden servir muchísimo ¿no? para entender muchas cosas dentro de nuestra comunidad universitaria bien me gustaría yo sé que a lo mejor no todas las personas lo van a hacer pero me gustaría mucho por favor que quien quisiera participar me dijeran me ayudaran a completar esta frase ¿no? de esta sesión me llevo ¿qué se llevan de esta pequeña charla? José Montone conocimiento gracias las diferenciaciones de herramientas e igualdad porque se veía cierta confusión si hay una confusión porque ustedes manejan mucho equidad manejamos todas sí bueno de hecho en la campaña se maneja la palabra igualdad entonces ahora que veamos igualdad ya sabemos a qué se refiere ¿no? se refiere como decíamos a todo este fundamento legal jurídico no se está escrito en el papel algunas dependencias universitarias no han por ejemplo astronomía no puso por la igualdad ellos pusieron el logo de HeForShe ajá nada más nada más ok no utilizaron este específicamente de la campaña sí yo sé que hay discusión en eso y fue por eso que se nos ocurrió hacer una aclaración así como muy breve ¿no? ¿quién más? ¿quién más se anima a decir qué se llevan de esta de este encuentro que tuvimos? no sé ¿no? sí el aclarar un poco el concepto muy bien ¿qué significa esta situación de periodo? muy bien y sobre todo que nos puede ayudar en nuestro caso por qué y en el proyecto de la ciudad gracias muchas gracias ¿quién más? sí pues yo aprendí cuáles son las acciones afirmativas ajá y este porque no sabía la de la licencia y que ahora ya las sé sí muy bien y que son temporales y deberían ser temporales deberían ser temporales claro la cuestión de la violencia de género pues es un tema también bastante complicado ¿no? y es algo que no vamos a superar como sociedad en un tiempo determinado a lo mejor breve ¿no? es una transformación social de hecho no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este evento que hubo el 29 cuando se anunció la adhesión a la plataforma G4She y se anunció también este que se emitió ya el protocolo de atención la UNAM ya tiene a partir del 29 que se emitió en la gaceta tiene un protocolo de atención para la violencia de género en la UNAM esto es algo que hacía muchísima falta porque todas y todas sabemos que existen que es una realidad que vivimos como comunidad universitaria ¿sí? bueno yo he tenido oportunidad sí de asistir a lo mejor a algunas intervenciones también que nos solicitan en donde si alguien ha levantado la mano y ha dicho no es cierto eso no existe en la UNAM ¿qué te pasa? o sea nadie acosa a las alumnas nadie acosa a las académicas o a los académicos eso no existe ¿no? y la realidad los números lo que nos dicen es que si es algo que sucede es algo que lo tenemos que tener presente ¿no? y qué bueno que ya haya un reglamento un estatuto que establece cómo se deben de atender estos casos porque sí se han cometido como muchos errores ¿no? sabemos seguramente como comunidad universitaria sabemos de muchos casos ¿no? de denuncia ¿no? y algunos no muy afortunados ¿no? lamentablemente entonces bueno teniendo ya establecidas estas reglas ¿no? que eso es lo que se busca pues vamos a ver hacia dónde y la participación de la representante de ONU mujeres decía que no era un camino fácil que seguramente íbamos a tener que ir resolviendo cosas íbamos a tener que ir mejorando cosas ¿no? porque no son caminos fáciles ni son caminos inmediatos ella hablaba todavía de un tiempo creo que hablaba de un lapso de mayor de creo que mayor de 10 12 años algo así ¿no? que en donde se calculaba que ya socialmente pueda existir como un poco más de conciencia acerca del tema ¿no? ¿sí? 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 Nora, dime muchas gracias no, de nada gracias por tu participación al contrario evidentemente una hora para hablar de este tema es nada pero bueno aquí tenemos la invitación para que nos acerquemos al juez y bueno representar por ahí con esta sí, claro que sí los invitamos a los talleres a los cursos y desde luego presentamos a sus noches muchas gracias agradecemos tu apoyo con esta plática y la verdad gracias